La literatura es un arte que sabe profetizar aquel tiempo en que habrá enmudecido y enamorarse de la propia disolución. Un largo etcétera. El resto de la literatura. Bueno, vamos a hablar hoy de un libro que además de que nos ha gustado, me parece, a los tres, ahora les voy a preguntar a mis compañeros, no es que vea representarlos en su opinión, pero que también anda bien con las ventas, me parece. Es magnetizado de Carlos Busqued, lo último del escritor, salido por Anagrama, no sé si este año o el año pasado. Marzo del 2018, está recién salido de la imprenta, terminado de escribir en diciembre del 2016, si no me equivoco, está al final del libro, y sí, está repuntando en ventas y de hecho está traccionando la venta del libro anterior de Busqued, que es del 2008, si no me equivoco, que es la novela con un gran título, Bajo un sol tremendo. O Bajo este. Bajo este sol tremendo. Sí, que hace diez años se publicó, primera novela finalista del premio Herralde de novela y por eso publicada en el sello Anagrama. ¿Ganó? ¿Fue finalista? Fue finalista, pero Jorge Herralde, el editor, se contactó con Busqued diciéndole que a él personalmente le había gustado mucho la novela, tengo entendido que la anécdota es así, y que quería publicarla. Mirá vos. Entonces Busqued publica en Anagrama y es rápidamente un éxito. ¿Era su primer libro? Era su primer libro, él es Carlos Busqued, nacido en... Presidencia Roqueza, en Peña. En Chaco, en 1970, se muda a estudiar a Córdoba Ingeniería, donde todavía aún hoy da clases de análisis matemático, pero siempre había sido fan de la literatura, ya en alguna de las pastillas tenemos el testimonio directo del que explica su origen, su entrada a la literatura. Y decide escribir este libro, lo manda sin mucha expectativa, según dice, y bueno, es la prueba medio extraña para él de que podía hacer algo que estaba bueno. Dice él, él estaba acostumbrado a asociar su nombre a un parcial con un dos, a un reto, a una puteada, y no a que le dijeran qué buena que está tu novela. Bueno, novela, estamos citando Bajo Este Sol Tremendo, que es la anterior de Busqued, la primera, de la que vamos a hablar ahora, que es Magnetizado, recién salida. Y su primer libro también se hizo película enseguida, un éxito increíble para un escritor. El Otro Hermano, sí, El Otro Hermano. Es una peli de la que habló Pixelina en su columna hace poquito, El Otro Hermano. ¿Y qué dijo? No, la mató, la mató. No subió el pulgar, más bien lo bajó. El Busqued mismo dice que si sabía que iban a hacer esto con los derechos de mi novela, bueno, se lo hubiera vendido más cara o quisiera vender mi derecho de la novela a alguien más porque no le gustó para nada, en lo absoluto. Bueno, pero hay que decir que también traccionó las ventas de la novela. Eso que a fines del año pasado volvió a figurar en algunas librerías. ¿Y qué consideran ustedes de que un escritor de entrada pegue tal batacazo ahí? Porque trae algo nuevo quizás en eso del no estar anteriormente. Probablemente haya estado, digo, un hombre que es de las ciencias duras, ¿no? Porque estudió ingeniería. ¿Son análisis matemático o clases en la UT? Pero por eso digo, es del ambiente universitario, es profesor, pero de ahí a probablemente haya formado un taller en literario, haya escrito o publicado cuentos sueltos. ¿Cómo es que aparece, pega una primera novela que finaliza el premio RALDE y después va al cine? ¡Raro! ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Porque sí, por supuesto. Pero bueno, un caso atípico, ¿no? Y puede ser, sí. Bueno, según él relata su historia literaria y sus lecturas y todo eso, él siempre fue un fan que buscó leer para evadirse y que creció un poco al amparo de la colección de narrativa de Anagrama. La colección de contraseñas, ¿no? Algo... Bukowski, Carver, etcétera, ¿no? Claro, sí que... ¿La tiró habiendo leído a Aira la cuestión de la evasión o no? No, no, lo dice él sin hacer un guiño. Mira qué metáfora sutil con la que ilvanamos nuestra última columna acá. El libro Evasión de ensayos de César Aira. Pero no, él dice que se evadía leyendo. Y cuenta que sus primeras influencias son... Kafka, a los 14 años, cuando empezó a refinar el gusto, empezó a leer a Kafka. Carver, Bukowski... Y Carver, Bukowski, que es un poco, digamos, el canon anagrama que se puede hablar en esos términos, ¿no? O sea, una colección de narrativa que formó a toda una generación de escritores no solo españoles, donde es la editorial, no solo argentinos, donde tiene muchos fieles seguidores, sino también hispanoamericanos en general. Y es un poco, nada, un hecho fundamental para entender la narrativa contemporánea ahora, ¿no? Hay una generación de narradores, de escritores hispanoamericanos formados con cierto canon anagrama que podríamos decir, para entendernos, qué sé yo, que pasa por los beats, Bukowski como un elemento saliente, Carver, por supuesto, algún inglés... Tom Wolfe, el periodista, McEwan, por ejemplo. Son anagrameros, no son ni postmodernos, ni surrealistas, son anagrameros, ¿no? Como un corte de la segunda mitad del siglo XX de la literatura. Pero qué duro lo que están diciendo. No, pero es buenísimo, buenísimo. O sea, el tema es que, claro... Ah, pero no es... Se formaron como lectores, pero eso también les condiciona su escritura y probablemente escriban para publicar el anagrama, ¿o no? O eso lo estoy interpretando yo de lo que dicen. No, eso lo estás interpretando. Ah, bueno, pensé que estaban así tan malos. No, para el contrario, estamos muy contentos con este libro. Lo que queremos... Vos tiraste una pregunta que no tiene, como el caso de Ricardo Melonio, protagonista principal del libro que vamos... Melongo, Melongo, perdón. Melongo, Melongo. Que vamos a... Me lo dijo en italiano, ¿no? Melonio, sería. Melonio. Yo, hay una aclaración que me gustaría hacer, que este libro, volviendo a lo que nos planteabas el bloque anterior, bueno, yo detesto cuando la gente y mis alumnos dicen libro, no, esto es un cuento, es una novela, es un libro periodístico, es una investigación periodística. Y este libro, yo no sé qué adscripción genérica, si es que nos interesa eso, darle. Es una gran edición de la oreja de Carlos Busqued, porque Ricardo Melongo, o Melonio, el joven asesino que tiene 20 años en 1982, es entrevistado por Busqued durante un año, en el 2016, en el penal de Ezeiza. Y este libro, magnetizado, se compone de esta entrevista, digamos, editadísima por Busqued, quien se hace cargo de eso, ¿no? Se hace cargo, si no es fiel al discurso de Melonio, dice, bueno, la edición fue a cargo mío, busca los errores en mí, no en él. Claro. Y además en el medio tiene una entrevista con una psiquiatra que lo atendió a Ricardo, vamos a llamarlo Ricardo, durante 7 años, algunos recortes medio facsimilares del diario Clarín, un montón de elementos que componen una narración, pero no es una novela, digamos, no hay ficción acá, tampoco es Operación Masacre, digamos, un libro de investigación periodística. Claro. ¿Qué es magnetizado? ¿Qué ibas a decir, Ver, que te corté? ¿Qué es magnetizado? Disculpa, pero estabas con una idea anterior. No, era un poco para introducir el tratamiento del libro en sí, como vos hacías una pregunta que no tiene una respuesta firme, acusando de que la formación de lecturas de Busqued hubiera canalizado su narrativa. Bueno, tampoco los móviles de Ricardo para cometer cuatro asesinatos de taxistas durante un mes en el que vagabundea por las calles de Flores y que van a ser el tema principal que trata en las entrevistas con Busqued, tampoco se conoce ese móvil. Y en el libro queda sin respuesta. Entonces, mi vieja se trae este gato a la casa y el gato se empezó a apropiar de mi lugar. Mi vieja lo hizo castrar. Había ocupado mi territorio, el hijo de puta. Entonces, yo, cuando iba a mi casa, era de tratar de torturarlo lo máximo posible. Lo metía en el congelador de la heladera o lo agarraba del cuero del cuello, que el gato queda colgando con las patitas así, y le agarraba la lengua y se la estiraba y a la vez le tiraba la cabeza para atrás. Cosas así. El pobre gato me tenía pánico. Me veía y salía cagando para el techo. Después no se podía bajar. Trepaba las paredes y se quedaba maullando ahí arriba. Había que buscar una escalera para bajarlo, un quilombo bárbaro. Entonces, mi madre le puso un collar, una correa, y al final de la correa le ató un rulemán así de grande, para que no saltara. El gato entonces vivía arrastrando eso, que era pesadísimo. ¿Sabías que andaba el gato por ahí? Porque se escuchaba el ruido del rulemán arrastrándose, o que se quedaba trabado en las patas de los muebles. Y te imaginás, al tiempo de arrastrar ese rulemán, al gato se le hicieron unas patas tremendas. Era una bestia. Después no sé qué pasó con ese gato. Cuando yo me fui de la casa, mi vieja regaló la perra. Sé que fue a una casa con buena gente, pero con el gato no sé qué pasó. Bueno, para que ustedes se den cuenta brevemente, cómo es el personaje que entrevista y retrata a Carlos Busqueda en su libro Magnetizado, el ejemplo es el del gato. Cómo trataban el gato en su casa cuando era chico al cual le ataban un rulemán. Qué fantasmal, qué de película de terror esa escena cuando la leía y cuando la escuchaba ahora, narraba por vos, Marcelo, que una madre le ponga un rulemán en la pata a un gato, que lo escuchás andar por la casa porque escuchás el ruido del rulemán. Y al gato se le hacen patas potentes. Es increíble eso. Él lo tortura, pero la madre lo lleva a un nivel superior. Sí, la madre es la... Superior. La maldita ama, la puta ama en esa casa de la locura, ¿no? Claro, porque pobre Melogno. Resulta que en septiembre del 82 se suceden en Buenos Aires cuatro asesinatos nocturnos de taxistas, bueno, idénticos a tal punto que se podría pensar en un mismo asesinato repetido cuatro veces. Ahí arranca o entra en escena Melogno, que es quien los comete, y desde ese momento que queda preso porque de alguna manera lo entrega su padre y su hermano, empieza a recorrer y a ser trasladado por diferentes penitenciarías y sobre todo institutos psiquiátricos, inclusive psicólogos y psiquiatras. Desde aquel momento hasta esta actualidad en donde Busqued lo entrevista durante un año, no hay una sola teoría de por qué el tipo mató, por qué después no volvió a matar y por qué lo hizo, porque se mezcla ahí una cosa que sería fantasmal, más de los espíritus, espiritistas. Él de Melogno tiene una relación con el espiritismo que viene a partir de su madre, que parece que hay una iglesia, en realidad es una casa particular, que es la iglesia de San Luis de Gonzoaga, también se contacta con una especie de mano santa, pero de mucho poder, que se llamaba el hermano Miguel, que le daba augurios a Susana Jiménez y a Monzón, por ejemplo, participaba una comunidad mística, pero muy violenta y muy delirante, muy desapegada de la realidad. Los padres de él se separan, hago un paréntesis, esto uno lo va reconstruyendo a medida que lee, no es de ningún modo lineal o cronológico. Los padres se separan y él queda, creo que es el hermano menor, si no recuerdo mal, él queda viviendo con la madre, que es la mujer absolutamente violenta, en un momento Melongo Tengo cuenta que se va a Brasil, no se sabe muy bien cómo, a los 13, 14 años, y vuelve más fuerte, se va a estudiar o a interiorizarse en la santería para combatir el espiritismo de su madre, entonces en Brasil lo bautizan con la sangre negra de un gallo y vuelve algo más fuerte. Después Melongo va y vuelve de la casa de su madre y de su padre, hasta que septiembre de 1982, sin saber el mismo por qué, sin sentir nada, mata a un taxista y replica el crimen, es lo que leíste vos recién, no son cuatro crímenes, es el mismo crimen, replica el crimen cuatro veces. Y el delineo tiene cuatro intentos de suicidio. Sí, son cuatro crímenes distintos, digamos, replicados en formas. En formas, claro, los fantasmas, digamos. Pero el hecho real es que efectivamente mata a cuatro personas. A cuatro taxistas. Es un caso real, estamos hablando de este libro, por eso Vois hace un ratito introducía si esto es knock fiction, si es, qué es, la pregunta está si hay un nuevo género literario ahí, porque después de un año de entrevistas, de Busqued, el escritor, a Melogno, ahí me preguntaba, yo digo, claro, ¿dónde está el valor? ¿En el escritor o en el editor? No, que en todo caso la pregunta esa por un nuevo género es una pregunta menor, digamos, o que no va a ser al gusto que pueda encontrar el lector en el libro. Y además, el procedimiento del montaje y el editing, que es el procedimiento predominante en esta novela, y es mediante lo cual Busqued consigue resumir 90 horas de entrevista en un libro. Claro, imagínate todo lo que dejó afuera, ¿no? Sí, 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 sí. Ese procedimiento es un procedimiento muy viejo en la literatura y muy productivo a lo largo de todo el siglo XX. No es nada nuevo, digamos, esto de editar y conseguir, mediante la manipulación de bloques textuales, un efecto en donde ahí se juega la pericia del escritor, digamos. O sea, porque claro, es como cualquier otro... Y muchas veces lo hace el escritor o a veces también alguien que trabaja asociado a esto, a editar el libro. Sí, en este caso hay una visión de autor que también va a ser inmediatamente reconocible para aquel que haya leído Bajo este Sol Tremendo, donde se juega ese móvil inexplicable para acercarse a lo sordido y lo criminal y personajes que casi no tienen, no manifiestan sentimientos ni juzgan como bueno o malo éticamente sus acciones violentas, por ejemplo. Entonces, ahí hay un acercamiento de autor al problema y el proceso de montaje que realiza Busqued está claramente signado por un objetivo en el tono, en la voz que él quiere darle a Ricardo. En el recorte temario, porque se recuesta sobre algunos aspectos. Probablemente en eso que quedó afuera él haya hablado, Melognio, sobre la vida carcelaria, lo tumbero. Acá aparece, pero en dosis más ínfimas. Eso lo manifiesta, más al final. Y la voz es la de Melognio, la del preso. Busqued aparece con las preguntas nada más. El libro tiene una anécdota, digamos, ¿no? O sea, en determinado momento, Melognio, que hace 35 años que está en la cárcel, y que dependiendo, con una conducta impecable, y que dependiendo de los juicios de sus equipos psiquiátricos, quizá podría empezar a reinsertarse en la sociedad, ¿no? Pero que, claro, fue considerado peligroso para eso. Bueno, se empiezan a preguntar cómo pueden acompañarlo para que él reestructure y descifre, digamos, la clave de su vida. Entonces le dicen, bueno, escribí tu vida. Él no accede a eso, pero dice que en el caso de que alguien le trajera a alguien para hablar, él podría hablar. Ah, mirá. Ahí lo llaman a Busqued, que tenía contacto con alguna de las personas estas que participaban en ese equipo psiquiátrico, forense, lo que fuera. Y Busqued pasa todo un año entrevistándose solo con Ricardo, ¿no? Sí, sí, con un fin terapéutico, digamos, pero termina teniendo un fin literario. Y legal, en realidad, ¿no? Porque todo a lo largo del libro, ni los psiquiatras, ni los fiscales, ni los jueces saben qué hacer con Melognio. Sería la pregunta, como nosotros nos preguntábamos recién, medio sintomáticamente, bueno, ¿qué es magnetizado? Los fiscales, los jueces, los psiquiatras. Y acaso el mismo Busqued se pregunte, bueno, ¿qué es Melognio? Es un asesino, es un loco, es un autista, como afirma en una entrevista a una psiquiatra hacia el final del libro. Sí, hay un momento, a mí me parece clave, creo que está hacia la mitad, que Melognio dice, bueno, los maté porque tenía ganas, pero no tiene nada que ver con el placer. Dice, es como cuando tenés sueño. Y ahí Busqued hace una cosa muy sencilla, pero muy hábil, que es las mayúsculas. Evidentemente eso es para resaltar el tono de voz, imagino, para darle un énfasis a esa palabra. Vos tenés sueño. Bueno, en realidad no tenés ganas de dormir. Tenés sueño y en un momento te quedás dormido. Bueno, a mí me pasó lo mismo. Iba a matar y terminé matando, como un acto natural. Dice Graciela Esperanza. En magnetizado, todo parece llegar al lector en directo. Despachado en bruto en el montaje de las entrevistas y los informes austeros, incontaminado a primera vista por los protocolos de la ficción que colorean el non-fiction. Pero aunque Busqued simula desaparecer detrás del personaje que domina el relato en primera persona, interviene en bambalinas con puntadas invisibles. Ni novela negra, ni realismo sucio, ni crónica, ni reportaje, ni non-fiction. Busqued acaba de inventar un género descoyuntado, crudo como la realidad descarnada que lo inspira, con el que revitalizar los protocolos vencidos del realismo, el identikit literario o, si se quiere, una descripción más formalista, el montaje ético y metafísico. Bueno, Graciela Esperanza, en esta pastilla que estábamos escuchando, sí, lleva lejos la idea de la invención de Busqued, diciendo, acaba de inventar un nuevo género, porque no es ni realismo sucio, ni non-fiction, se acaba de inventar un género. Está bien que es una postura para una reseña, en donde lo halaga mucho, pero, bueno, ve con buenos ojos esta idea, que yo no sabía esa anécdota, que había salido a partir de un pedido, de un encargo psiquiátrico, psicológico, a Busqued. Un encargo que a Busqued le viene al dedillo, porque él, digamos que tiene una empatía particular para este tipo de casos, es fanático de la historia de los asesinos seriales, por ejemplo. Creo que tenía un programa cuando vivía en Córdoba, en los 90, que se llamaba Vidas Ejemplares, en donde capítulo a capítulo reseñaba vidas de asesinos seriales. Ah, como esos programas de la TV Yankee, básicamente, pero hecho en Córdoba. Claro, un programa de radio en Córdoba, sí, en un momento en donde no había mucho internet, imagino, se habrá documentado. Claro, viene de ahí Busqued. Y nada, eso, también tiene una intriga, digamos, genuina, frente al caso psiquiátrico, que es un caso que él lo expone en el libro, en una entrevista que hace con una psicóloga que trata a Ricardo, es un caso muy poco frecuente, ¿no? Un caso donde la persona parece ser muy sincera en las explicaciones que da en cuanto a su móvil y no se descubre algo que lo haya llevado a cometer esos asesinatos, que son, digamos, de una ligereza, o sea, están ejecutados con una, digamos, tranquilidad pasmosa, ¿no? Una persona que se sube a un taxi, que recorre un par de cuadras, y cuando se está por bajar desde el asiento de atrás, con un calibre 22, le mete un disparo en la sien al taxista. Sobre el final, donde está la entrevista justamente a la psiquiatra, vienen hablando muy preocupados de por qué no encontraron el motivo y por qué después nos siguió matando, y le pregunta a Busqueda, la psiquiatra, ¿sigue siendo una persona peligrosa? Eh, a ver, dice, está estabilizado, no es una persona violenta, ni tuvo un comportamiento predador en más de 30 años. No creo que vuelva a hacer lo que hizo, en el sentido de las mismas condiciones. Claro que puede matar, pero a esta altura, en el mismo porcentaje de probabilidades que tenemos vos o yo, le dice la psiquiatra a Busqueda. ¿Vos fantaseaste seriamente con matar a alguien? Sí, lógico, responde Busqueda. Bueno, yo también, y te voy a decir más. Cuando digo que fantaseo con matar, hablo de matar a una persona específica, concreta, nombre y apellido, una persona que conozco bien. Dos veces al mes voy a un polígono, no soy tiradora de competencia, pero me defiendo, consigo buenas agrupaciones. Cada vez que voy, gasto dos cajas de munición. Y cada vez que tiro, estoy pensando en esa persona. Ojo, no planeo matar físicamente, en los hechos, a esa persona. Pero cada vez que disparo a un blanco, mentalmente le estoy disparando a la cabeza. Cuatro cajas de munición calibre 22 mensuales. Si miramos los antecedentes, Ricardo cometió cuatro homicidios y yo ninguno. Pero en la situación actual, capaz que soy más peligrosa yo. Y acá estamos, charlando. Y Melonio dice algo, en un fragmento de las entrevistas, comenta haber tenido contacto con asesinos a lo largo de 35 años en la cárcel. Y que al mismo le pasó que después de matar, no sintió nada. Se quedó tildado, como diciendo, ah, bueno, era esto. Y preguntándose qué le pasaba y que no le pasaba nada. Y él afirma que matar es terrible porque se trasciende un imperativo social, una prohibición social, y te das cuenta que es mentira. Que no pasa nada. Pero bueno, acá es un libro de literatura que intenta explicar el móvil de estos asesinatos de Melonio y cómo el tipo no volvió a hacerlo en 30 años de cárcel. Freud y Lacan decían que eran psicoanalistas porque se habían frustrado en las letras. Y no vuelve, y para retomar este magnetizado, no vuelve a matar a nadie. Él mismo lo dice, el mismo Melonio. Dice, ¿cómo puede ser? Yo no sé si soy un asesino. Maté a estas cuatro personas, es verdad. No sentí nada. No conocía el nombre del apellido, como dice el fragmento de la psiquiatra que le hiciste vos perdió. Él se ponía en la calle y una voz le decía, es este, es el próximo. Sí, había una voz que le decía que iba a matar a la persona que estuviese manejando el próximo taxi. Sin conocerla, sin tener ninguna animosidad, absolutamente nada. Y otro momento del libro es que le hacen un test de Rorschach, parece, ¿no? El de la mancha. Y es un momento casi humorístico. Sí, 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 está buenísimo. Melonio dice, bueno, algunos enfermeros, o chicos más chicos, o chicas psicólogas, me dicen, bueno, ¿vos qué ves acá? No sé, un encendedor, digo yo. Y me preguntaban, y no ves algo más como dirigiéndome la pregunta. Dice, ¿por qué carajo tengo que ver algo en una mancha? Si es una puta mancha. No quiero decir, más allá de esto que es risible, hay un, el caso, porque es un caso. Se toma en solfa todo el aparato psiquiátrico, él también, digamos, con humor. Me parece un tipo muy lógico analizando todo ese enclamado en el que está. Muy lúcido, muy lúcido. ¿Qué es el que lo puede hacer? Porque vivió 30 años en esa condición. Además, construye su propia historia a partir de algunas puntas que también le tiran los propios psicólogos que lo rodean. Sí, sí, sí. Dicen, sí, yo maté a alguien y después me fui tranquilo a la casa donde vivía. Eso me dijeron que es un comportamiento de psicópata. Entonces, como que él dice, bueno, algo de psicópata tendré, algo de autista por ahí. Sí, qué frialdad para explicar, para verse desde afuera, ¿no? En toda esa historia, o para narrarla como si no lo hubiera vivido, que un poco es lo que le pasó. Hay que pensar que él cometió estos hechos con 19, 20 años y pasó 35 adentro de la cárcel. Y habla de los 50 y pico, 60, claro. O sea, claro, sí, sí. Claro, claro, claro. Sí, es un libro muy potente que he logrado Busquets con magnetizado. Vos, Bernardo, decías hoy que quizás no hay una trama, no una trama, sino un nudo allí que mantenga la tensión, pero sí lo que mantiene la tensión es ver para dónde va a salir con sus explicaciones. Es que es impresionante lo que logra con eso, ¿no? Porque en realidad el hecho, digamos, la peripecia, es la peripecia periodística que está conocida de antemano porque apenas inicia el libro uno puede leer los titulares de los diarios sobre el caso de este asesino serial de cuatro taxistas en Flores. Entonces uno ya sabe cómo termina la historia. Ya sabe que el libro se origina de entrevistas en la cárcel, o sea, que el asesino terminó en la cárcel, y lo que sobrevuela, o sea, el fantasma que mantiene atento al lector y que hace pasar una página tras otra es ese fondo de incomprensión en el alma oscura de Melonio, digamos. Claro, está bueno. Eso es un agujero lo que plantea Melonio, o su caso y las interpretaciones del caso en la que el libro, para sintetizar de Busquets, sería la combinación, digamos, contemporánea, la suma, eso quería decir, la suma de todas esas interpretaciones, es que a veces hay un fenómeno humano, hay una conducta humana, hay un ser humano singular que comete una acción que no se puede explicar, que no se le puede inyectar sentido. Insisto con esta analogía que hace el mismo Melonio, es como cuando te da sueño, vos no querés dormir, te dormís. Bueno, yo terminé matando. Ahí están los asesinatos en el año 82, hoy en día Melonio es un hombre mayor, que parece más un empleado público que un asesino en serie. Bueno, ojo. En este libro habla con el escritor en el Hospital Psiquiátrico del Complejo Penal de Saiza La Conversación visita esa nebulosa época de los crímenes y recorre distintos momentos de una historia llena de piezas faltantes con una variable siempre presente que es la extrañeza. Está construido a partir de estas grabaciones de entrevistas, documentos forenses y recortes de diarios que aparecen al comienzo del libro, pero bueno, Magnetizado es un texto potente, raro en la literatura argentina, es la segunda instancia de publicación de Busquets y leído bien de nuevo, porque es un libro que en el ambiente literario cayó. Así es, sí. Con muy buenas críticas. Un mes y medio de editado y ha circulado por un montón de lugares y no, como leíamos en una de las entrevistas de Busquets, no le hace guiños al sistema de la literatura argentina, a los lectores, a los otros autores, es un escritor que escribe o edita en este caso lo que quiera hacer, como Melonio, nada más que escribe libros. Bueno, hay una diferencia, ¿no? Por supuesto. Su primera novela, Bajo este sol tremendo, repetimos, también interesante, una especie de western a los hermanos Coen, ambientado en el Apachito, un pueblo de Chaco. También un libro que pueden ir a buscar. Bueno, hasta aquí entonces, soy Magnetizado de Carlos Busquets. Nos vemos la próxima, Marcelo. Efectivamente, martes que viene. El martes que viene por acá, muchísimas gracias y ver a vos también. Nos vemos, Perry. Carlos Busquets nació en Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, en 1970. A los 18 años se mudó a Córdoba para estudiar Ingeniería Metalúrgica en la UTN y todavía hoy, que vive en Buenos Aires, viaja cada 15 días a dar clases de análisis matemático en esa universidad. Su primer libro, Bajo este sol tremendo, de 2008, resultó finalista del Premio Herralde de Novela y fue publicado por Anagrama, el mismo sello editorial que acaba de sacar Magnetizado.